De nuevo, chicos, buenos días. Bueno, Alexandra no me escucha, está tratando de organizar la información. Bueno, esperemos que lo solucione rápido. Listo. Vamos para la cédula presupuestaria, chicos, de administración. Lo primero es vamos a tomar nota de estos cuatro salarios que tenemos aquí arriba. Listo. Listo. Dice, ah, espérate que yo estoy tapando algo acá. Listo. Gerente 3 millones 888, analista 2 millones 883, una auxiliar de 1 millón 36 y una secretaria de 954 mil. Tomen nota de eso, por favor. Entonces, dice, primera pregunta. Ustedes saben que estamos haciendo un presupuesto y que ese presupuesto es trimestral, ¿cierto? Sí, profesor. Chicos, ok. Y ese presupuesto que es trimestral incluye un mundo de vainas. Primera pregunta. Ok. ¿Listo, señora? ¿Estos en chorizos o en botas? Estos en chorizos. Ah, bueno. Sí, o sea, no, pilas corazón que acuérdate que yo todo lo que explico lo explico con el archivo de chorizos. Bueno, profe. Listo, linda. Esto es en chorizos. Producción final de chorizos y botifarras. Y me vuelvo para gastos de administración. Listo. Entonces, chicos, una cosa. Estos salarios de acá son por un mes. Un mes el salario del gerente, un mes el salario del analista, un mes el salario de la auxiliar y un mes el salario de la secretaria. Ok. Pregunta. ¿Cuánto valen los salarios de este personal por tres meses, incluyendo la seguridad social? Repito mi pregunta. ¿Cuánto valen los salarios de estos cuatro personajes por tres meses, incluyendo la seguridad social? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Qué han encontrado? Entonces, los salarios de un mes. ¿Para cuántos meses? Para tres meses. ¿Y qué hay que sumarle a esos salarios? ¿Cuánto le cuestan esos cuatro empleados a la empresa? Tres meses. No cuánto se ganan ellos. ¿Cuánto le cuestan a la empresa esos cuatro empleados por tres meses? Ok. Profesor, ya le dio. Ya le dio. Excelente. ¿Qué multiplicación están haciendo? Primer dato, ¿qué tienen que hacer? Sumar los salarios y multiplicarlos por tres. Exacto. Sumar 3.898.000 más 2.883.000 más 1.036.000 más 954.000 y eso hasta esta mañana daba 8.771.000, ¿cierto? Sí. Esos 8.771.000 hay que multiplicarlos por tres, porque vamos a calcular el salario de tres meses. 8 por 3, 24, eso va a dar 25 millones y pico, un 26. 26, 3, 13. Ajá. Veamos en 26.313.000. Listo. ¿Qué le falta a eso? Incrementarle la carga prestacional. Estacional. Ahora sí. Ahora sí, Valery me dice que ya se le dio. Yo voy a cambiar aquí una fórmula que tengo una tambobita aquí puesta. Listo. ¿Ya todos llegaron a ella? Profe, ¿y esa carga prestacional se le suma a eso que nos dio? Acuérdate, Daisy, que la fórmula cual era. Salarios. En este caso sería salarios por tres los 26 millones. Sí. Por uno más la carga prestacional. Más la carga prestacional. Sí, profe, ya. Ajá. ¿Ya sí te acordaste? Sí, señora. Listo. Ahora sí llegan puestos, por fin, los de lo que enseño y las cositas prácticas. Venga para acá todo el mundo. Listo. Vamos a hacer esa fórmula en Excel. Listo. Yo la voy a hacer por acá. Voy a anexar una casilla adicional. Listo. Voy a anexar varias casillas adicionales. Vamos con la primera. Mira, ustedes pueden tener, no van a crear una casilla de la suma. Listo. Pero sí se van a traer para algún rinconcito el porcentaje de la carga prestacional. ¿Qué pasa? Yo que tengo acá una casilla escondida, que usualmente no les muestro, donde yo tengo esto con más uno. Ah, profe, usted eso no nos lo enseñó. No, lo que es que yo trato de no meterme mucho en cancha ajena, pero termino metiéndome. Listo. Listo. Yo a este 38 de una vez le sumo el 1. O sea, le sumo el 100. Y me da el 138.874%. Claro, o sea, está ahí. Aquí estoy en mano de obra. Ojo acá. Estoy en la cédula de mano de obra. Listo. 1. Pero lo podemos hacer de varias formas. Yo voy a volverme a mi cédula. Listo. Y acá me traje, desde allá con igual, me traje esta formulita y la puse aquí en un rinconcito. Listo. 1. Voy a borrar mi fórmula aquí. Chuchú. La voy a poner un poquito más grande y me miran. Pues, si esto me deja trabajar, yo hasta lo hago. Voy a esconder esto. Voy a reducir esto un poquito para que me quede mucha información en pantalla. Listo. Voy a hacer lo primero. Lo primero es la suma. Igual suma. Esto está en gris. Espérenme. Igual suma. ¿Y qué voy a sumar? Los salarios de estos cuatro personajes. ¿Listo, chicos? Y cierro. Enter. ¿Qué tengo en este momentico? La suma. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, pero otro. Ok. ¿Qué es lo segundo que teníamos que hacer? Sumar por tres, ¿sí o no? Multiplicar por tres, ¿sí o no? Sí. Sí, pero... Entonces, ¿qué hago? Me paro aquí al final de la fórmula. Voy a ampliar esta fórmula un poquito. Para que me quepa más completa. Pero reduzca esta otra que ya no la necesito. Ya no necesito ver los sueldos porque ya los sumé. Listo. Me paro al comienzo de la fórmula otra vez. Abro paréntesis. Y le doy aquí al final por tres. ¿Para qué? Para que primero me sume y luego de la suma me multiplique por tres. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Yo voy a hacer un momentico, por favor. Es que eso me les... No, ese internet está tan malo y apenas... Ah, ya, ya me apareció por tres. Listo. Listo. Entonces, ¿qué hice? Modifiqué la primera fórmula. Yo siempre les digo, no haga las fórmulas de una. Hágalas despacio. Me voy a devolver con esta fórmula. Iba en la suma. ¿Sí o no? Voy a poner esto un número más chiquitos para que veamos que estamos sumando y que esté perdidito. Listo. Y primero hago la suma. Pero como esa suma la tengo que multiplicar por tres, entonces ahora sí me vengo a modificar esta fórmula. Me paro después del igual, abro paréntesis y me voy al final y le digo por tres. ¿Hasta ahí vamos iguales? Listo. Y le doy Enter y voy verificando. Ya voy en los 26 millones. ¿Hasta ahí vamos bien? Juan Esteban me dice que sí. Listo. Bien. Y Paola también. Ahora, ¿qué me falta agregarle a esa fórmula? La carga prestacional, ¿cierto? Sí, probé. Entonces, lo voy a hacer de dos formas. Voy con la primera. Voy con la primera. Por. Y abro paréntesis. Uno más cuánto. Más la carga. Yo fui más los 38.874. Más el 38.874 por ciento. Ojo con eso. Y vengo a mano de obra y busco el porcentaje. ¿Listo? Y doy Enter. Ya voy a repetir lo que acabo de decir. Listo. Tengo la primera parte que fue hasta aquí. Sumé los salarios y los multipliqué por tres. Parte uno. Luego por uno, que es una constante para que me coja toda esa sumatoria. O sea, me coja los 26 millones. Más. Y voy y busco el 38 por ciento por allá en carga prestacional. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Listo, profe. Y le doy Enter. Y me dio 36 millones. ¿Listo? Llegamos a los 36. Sí, profe. Esta puede ser la más fácil para no estar pegando datos en todas partes. Ahora, ¿cuál es otra? Voy a borrar la segunda parte. Listo. Voy a volver a quedar en los 26 millones. Listo. Y esto lo voy a multiplicar, así cerradito, por este 138 que yo ya lo había convertido. Ahí está el 1 más la carga prestacional. Y le digo Enter. Pepe, ahí no importa si no está con redondear. No, ya vamos para allá, Juan Esteban, despacio. Ah, bueno, profe. No, Juanes, es que lo que yo les digo, la fórmula de redondear es lo último que uno pone. O sea, ya me dio 36, ya llegué al número. Sí, ya tengo el número que necesito. Ahora sí, vamos con lo siguiente, Juan, antes de darle redondear. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta. Ese 138, 8, 74 por ciento, ¿eso es de qué? Hijita, recuerda que la carga prestacional es el 38 por ciento. ¿Listo? Sí. Y tú a ese 38, cuando lo utilizamos en todas estas fórmulas, ¿qué le agregas? Un 1. ¿Recuerdas que le son más 1? Sí. Ah, ya. Entonces, lo voy a coger acá. 38 por ciento, 38.74 más 100 por ciento o más 1, le voy a poner color a esto porque si no, no se ve, es el 138.874. Ah, listo, listo, profe. Listo, hijita, no hay problema. Yo insisto que por eso digo yo que yo me di como al dolor de algunas cosas porque yo, Excel es muy fácil, lo que pasa es que uno tiene que aprender a jugar con esas formulitas de Excel y yo lo que hago es jugar mucho, muñequito, con esas formulitas de Excel. ¿Listo? Profe. Claro, se está aquí, señora. Profe, me disculpa, pero este interno lo tengo súper malo. Cuando usted hizo la, no esa fórmula que me está mostrando ahí, sino la anterior que trajo de mano de obra. Sí. A mí porque me aparece como otros datos, o sea, yo pongo uno más y me voy a mano de obra y lo selecciono. Ojo, 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 mano de obra más y me vengo por el 38 solito, 38.74 por ciento. Sí. Cierro paréntesis y doy Enter. Bueno, profe, lo voy a hacer. A ver, pues. Voy a esperar un minutico para que todos lo puedan hacer. Paro aquí y espero. ¿Cierto, Sánchez? Listo. Esos ocho millones los multiplicaste por tres y te dieron 26 mil millones, ¿sí o no? Y eso, no. Sí, créame que sí. Esos 16 millones los multiplicaste por el 38 punto no sé qué. ¿Cierto? Sí. Y lo multiplico en la mano. Ajá. Y eso te dio 10 millones. Dale Enter, por favor, que no me es el número de memoria. Y eso te dio 10 millones 228 mil 916. Luego, ¿qué hiciste? Cogiste los 26 millones y le sumaste el 10 millones, ¿cierto? Dale doble clic en el 36. Sí, por favor. Listo. Dale Enter. Ok. Ok. ¿Qué pasó? Ese 36 millones 541 mil es 26 millones más, por, abro paréntesis, uno más la carga prestacional. ¿Qué es el 1? Los 26 millones. ¿Y qué es la carga prestacional? Los 10 millones 228. Por otra fórmula distinta, que es la que tú estás usando. Pero imagínate, entonces. Pero pasa que no hay problema de hacerlo de las dos maneras, como lo hizo ella y como lo hizo usted. Hijita, lo que pasa es que a mí no me gusta dejar fórmulas por fuera como las tiene Sara. Sino que yo todo lo meto en la casilla que tiene que quedar. ¿Por qué? Porque imagínate uno calculando todo por fuera de un ejercicio. Prueba, si no te lo hice así mientras me daba. Listo, entonces. Venga aquí, en la pantalla suya. Párese en la celda B14, que es el primer trimestre. Para eso a usted le ayudamos y con usted lo hacemos con todos al tiempo. Igual. Suma, abro paréntesis. Abre paréntesis. Vaya, coja y seleccione desde 3.898.000 hasta 954.000. Cierro paréntesis. Enter. Vamos en los 8 millones. Listo. Vuelve a esa celda, por favor, y le das doble clic. Te paras después del igual. Y ahí abres un paréntesis. Te vas al final. Y le dices por 3. Cierras paréntesis. Por. Abro paréntesis. Uno más. Y vas a ir a mano de obra. Y vas a coger ese 38.874.000. Cierro paréntesis. Enter. 36 millones en un solo renglón Listo, hasta ahí vamos igualitos Sí, profe Déjamelo así, Sara, no te muevas de ahí que no he terminado Voy a aprovechar que estoy en tu pantalla para explicar algo Listo, párate de nuevo en el 36 millones De esos datos, dale doble clic a eso, Sara, por favor Te tienes como que salir y volver a ingresar y dale doble clic A la celda Doble clic, ok, bueno De esos datos que Sara tiene en pantalla, ¿cuáles tenemos que dejar fijos? Entonces, el porcentaje de mano de obra es el 38 Párate donde dice H38 y dale F4 Exacto Y como estos salarios por ahora no van a cambiar Párate donde tienes la formulita de la suma O sea, F4 y G7 Y también fija esas dos celdas Listo Dale Enter, por favor Hasta ahí solamente estamos fijando celdas Pero ahorita uno de los compañeros nos decía Profe, con la fórmula de redondear Vuelve a esa fórmula, Sara Doble clic Te vas a parar antes del paréntesis Entre el igual y el paréntesis Y vas a escribir redondear Lo escribes Abro paréntesis Me voy al final de la fórmula ¿Qué sigue, Sara? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahí quedó sin decimales Ahora sí, arrastre Ojo, de abajo La crucecita flaquita Eso, arrastra Chucho, hasta ahí Quieta Suelta Listo Ya le puedes esconder los decimales Listo, profe, gracias Listo, linda Con mucho gusto ¿Aprendieron todos? ¿Aprendieron todos? Profe Entonces, a eso me refiero yo Con que yo sé que les da a veces Un poquito de dificultad Pero creo que Van viéndole a Excel La practicidad que uno necesita En el día a día Excel es para eso Para hacer fórmulas más fácil Y que fuera eso Esas fórmulas queden mucho más manejables Listo Y ya yo vuelvo a mi pantalla A su lugar de origen Pues Todos mis espacios A donde corresponden Todos ya estamos ahí Este salario Aplica para los cuatro trimestres Porque en gasto de administración Generalmente no varían los salarios Generalmente No dije que siempre iba a ocurrir así ¿Listo, chicos? Profe Profe Ah, bueno Listo Muchachos ¿Cuánto da el total de esa Pila? Profe Ciento cuarenta y seis Millones Ciento Ajá Ciento cuarenta y seis mil millones No, no, no Dibas bien, Juan Ciento cuarenta y seis millones Ciento sesenta y siete mil Seiscientos sesenta y cuatro Muy bien, Juan Listo Listo de esconder decimales Ah, ya me entendió Porque esos decimales Estorban tanto Cuando uno no los necesita Sí Cuando uno no los necesita Estorban mucho Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Bueno, jóvenes De acuerdo con eso ¿Cuánto da? Ya lo voy a poner completo en pantalla ¿Cuánto dan los gastos de administración? Ya les monté el resto de la información Por fila y por columna ¿Cuánto se demoran haciendo este cuadrito completo? Ya no hay nada más que despejar raro En esta cédula presupuestaria ¿Cuánto se demoran haciendo ese cuadrito completo? Tres minutos, cinco Yo no creo que más de cinco Ay, profe Cinco minutos No, es que no hay cosas raras, Daisy No, ni que estuviéramos haciendo cosas raras Son cuatro somas por fila y por columna Listo Diez y diez Estoy aquí de nuevo Listo, jóvenes Entonces dicen Que esto debe de dar Ciento cincuenta y dos millones Ochenta y siete mil Seiscientos sesenta y cuatro Sí, profe Gracias a Dios Bien Ah, bueno Perfecto Vamos con la siguiente cédula Hola, mijita Bien, ¿y tú? La siguiente cédula Es la cédula de ventas ¿Listo? 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 Dice Primero vamos a tomar nota de los salarios Salarios que tenemos Dice Gerente comercial Tres millones novecientos noventa mil Vendedores Uno que vale millón treinta y seis Una secretaria que vale millón ciento treinta y seis Un servicio general es que vale millón treinta y seis Y un mensajero que vale millón treinta y seis mil Adicional Dice Por cada chorizo que vendamos vamos a pagar cuarenta y cinco Pesos y por cada butifarra vamos a pagar diez pesos ¿Listo, jóvenes? Sí, pero Sí, está pronto Por favor Primera pregunta ¿Cuánto valen los salarios del primer trimestre? ¿Cuánto valen los salarios del primer trimestre? Profe, ¿cuál es el salario del jefe? No, no tienen No tenemos jefe de vendedores Ahí en pantalla solamente hay cinco salarios Gerente comercial Tres millones nueve noventa Vendedor millón treinta y seis Secretaría millón ciento treinta y seis Servicios generales millón treinta y seis Y mensajero millón treinta y seis mil Profe, diez millones cuatrocientos sesenta y dos setecientos setenta No, Alexis Mejor dicho Si eso fuera entre la avenida oriental y el CESDE Usted está como ocho cuadras abajo del éxito Ay, profe, ya es que tenía un error Son treinta y uno Tres ochenta y ocho Tres cero uno No Pero casi Listo Mientras ustedes en cuanto a esa fórmula Yo voy a poner una domática Por Dios Repítame ese nombre Esteban Ese número Treinta y un millones Ochocientos cuatro mil Novecientos veintitrés Sí, señor Jóvenes, ¿ya les dio eso? Profe, era lo mismo que hicimos en la otra, ¿cierto? Sí, señora Era exactamente lo mismo que hicimos en la otra Entonces, miren lo que yo les decía Que yo tenía aquí una fórmula re larga Cuando se vea menos Excel y no la he cambiado Miren la menca fórmula que tengo Ya la voy a cambiar Entonces, es igual a la suma ¿De qué? De todo esto Cierro paréntesis Pues si no daño la fórmula Hasta cierro el paréntesis Porque ya la dañé Igual a la suma de Auro Selecciono Por tres Encierro todo esto dentro de paréntesis Para que no se me vaya a descuadrar Sí Por Auro paréntesis Uno más Y voy y busco la carga prestacional Que la tengo en la mano de obra Ay, porque me dio 48 Tratata 3.990.000 Por Uno más La mano de obra Y le puse yo de raro a esto ¿Será que tengo algún dato escondido? Por Cogemos este dato más bien ¿Cuánto nos estaba dando? Se me dañó este dato Era 31 millones Y se me dañó y no sé por qué Creo que Una vez me podría repetir Lo que acabé de hacer Es que se me cayó el internet Espérate que no me está dando Y no sé qué dato estoy cogiendo malo O por qué lo estoy cogiendo malo A ver, yo borro esta fórmula La soma inicial da 11.532.000 ¿Cierto? Sí, Ptofe No, Probe ¿No? No, Probe A mí me da 7.634.000 ¿Y esto dónde está cogiendo esto? Probe, miré a ver Probe, miré a ver si ese Ese guión que hay ahí De pronto está haciendo algo ¿No? No, por eso es que me extraña Porque no sé qué está haciendo este guión aquí Bueno Ok Igual Y me tocó hacerlo a la antigua Tres millones 990 Más millón 36 Más millón 136 Más millón 36 Más este No sé qué tendré por ahí escondido Siete millones 634 O me traigo ya Ok Listo Por tres 22 millones 902 Sí, Probe A mí me da Ok Abro de nuevo paréntesis Cierro aquí Por La carga prestacional 31 millones 804 mil 923 No pregunte Que no sé qué tengo escondido Y no sé dónde está Pero no me voy a poner a buscarlo ahora Listo Y eso lleva a la fórmula de redondear Ay, no, Probe A mí me da otro resultado A mí me da 31 millón 388 301 Compártame pantalla Espéreme, Probe Ya le voy a compartir Compártame pantalla Sí Mientras usted me comparte Yo tomo una foto acá Que necesito Para poder tener la información A la mano Probe, llame a la vez Ya oí hijita Que estaba tomando Dato de una información Daisy El salario de la secretaria Es un millón 136 Ajá Para eso tomé la foto Muchas gracias Gracias, Javi Cambia la imparada de la secretaria Dale enter ahí, Daisy Antes de irte Enter Ve, modifica el salario De la secretaria Es un millón 136 Enter Véalo ahí Ay, sí, profe Muchísimas gracias Javi, gracias Ah, no Bienvenidos Es que ¿por qué creen Que estamos haciendo esto? Listo Vuelvemos Listo Ya saben que esto Aplica para estos Cuatro primeros Periodos Cierto Ahora Pregunta Ojo acá Profesor Me ha mostrado La fórmula Que no me da ¿Qué no te da Sartre? Profesor Ya le hice todo Pero no leí Compartame en pantalla Hija ¿Qué no te da Listo? Dale enter Miramos primero ¿Qué tienes ahí? Ah, pero o sea Dale pues enter Eso me sale Tiene muchas cosas ahí Es que usted sabe Que no puede hacer Varias cosas al tiempo En una fórmula Tiene muy pocos Argumentos Algo le está faltando Pero hasta ya No soy capaz De responderle eso Dígale que sí Dale enter Ya te había dado El dato Cuando le pusiste El redondear Sara ¿Ya te había dado Cuando le pusiste Redondear? Sí Sí Es que Tiene un paréntesis De más Tiene un paréntesis De más Donde está el por tres Tiene que quitar Ese paréntesis De ahí Uno de esos Entonces No le había dado Cuando puso El redondear Sí Quítale pues el paréntesis Que tú quieres ¿Por qué ese paréntesis No se lo pusiste Con el redondear? Cuando le hiciste el redondear Ese paréntesis No pudo haber estado O ya estaba Profe A mi medio Pero yo le puse El redondear Y así No me ha dado Entonces Laña está en el redondear Pero no te puedo decir En dónde Pero nunca Le metan Fórmulas adicionales Hasta que el valor Primero no les haya Dado Por favor Vale Bueno Listo Seguimos aquí Vuelvo y pregunto Voy con la siguiente pregunta Dice Línea de chorizos Cada chorizo Paga de comisión 45 pesos Por chorizo Señora Profe A mí me da 36 millones Y tengo todo igual Compártame pantalla Sara Ya voy Profe Y les voy a pedir un favor Si yo les digo Todos iguales Y me vuelven a contestar Que sí Y a los 10 minutos Que me dicen Que no muchachos Los dejo solos Dale Sara Por favor Listo Profe Sara Es que en otros No hay nada Otros es cero Otros es cero Otros es cero Ah sí Probe Perdón Gracias Listo Sara Ahora sí Ok Por cada chorizo Vamos a pagar De comisiones 45 pesos Y por cada Butifarra Vamos a pagar De comisiones 10 pesos ¿Claros hasta ahí? Señora Ok Pregunta ¿Cuánto vamos a pagar De comisiones En ventas de chorizos En el primer trimestre? Repito mi pregunta ¿Cuánto vamos a pagar De comisiones Por ventas de chorizos En el primer trimestre? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto vamos a pagar Dice así? ¿Cuánto es por chorizo? 45 pesos ¿Cuántos chorizos Van a vender En el primer trimestre? ¿Cuántos? 659 También 659 Ya eso es todo Multiplique Esos dos valores Y chao Multipliquen eso Y ya Esas son las comisiones Miren que son De deducción Muchachos Listo ¿Cuánto dan Las botifarras? ¿Cuánto dan Las botifarras? ¿Cuánto dan Las botifarras? 396.670 Sí señora Eso dan Dice Ahí tienen La información En pantalla Cuánto da eso Por fila Y cuánto da Por columna Profe Disculpe Es que en un momento Se me le fue Completamente El audio Al celular Y no escuché Que era lo que Teníamos que hacer Después del 31 millones 804 923 Jessica Por un momento Ay profe Pero Eso va a ser como 10 minutos Eso va a ser como 10 minutos Pero bueno No Y yo juraba Que era que Estábamos en un break O que todo el mundo Se había quedado callado O que estaba resolviendo algo Cuando voy a ver No completamente El celular Sin audio Sacaron las comisiones De los chorizos De las botifarras Van a llegar A esos datos Y me dicen Cuánto suma Eso por fila Y por columna Cuánto se demoran En eso Jóvenes Tengo cuatro minutos Cuatro Listo Chao En cuatro minutos Vuelvo Listo Listo Jóvenes Y eso Porfa Y eso Que me dieron Que cuatro minutos Que me dieron Dicho Que sí Pero yo no Ay Dios mío Profe ¿Será que Yo le comparto Mi pantalla Dame un minuto Alexis Listo A los que ya Les dio Les dio Hasta ahí Sí profe Está bien Sí profe Ok jóvenes Dice así Con entonado O acento Profe No A los que ya Les dio Les dio Hasta ahí Sí señora Ok Dice así A los que ya Les dio Y para todos Hasta ahí Tiene que llegar Listo Para la próxima Clase Bolsos ¿Listo jóvenes? Bueno Bueno profe No es para entregar Bolsos Tiene una serie De valores Allá Son diferentes Y ahí sí Hay que digitar Un poquito más Pero hasta ahí Tiene que estar Listo Bolsos Listo Voy con los que Tienen problemas Si lo otro Está en el PDF Sí señora Todo está en el PDF María Listo Entonces Los que ya están listos Ha sido un placer Verlos Ani Paola Compárteme pantalla Por favor Adi 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 Juan Juan No te lo garantizo Porque termino esta clase Y empato con clase Y empato con clase Ah Listo No hay problema Listo Entonces No te lo garantizo Pero sí te pido un favor Juan Si me escribes Tipo 3 de la tarde Hago todo lo posible Por subirte pero tres si me escribes a las cuatro ya no puedo hacer ese compromiso en su profe gracias he hecho chao juan hasta luego provee que tengo un visito igualmente mi corazón y hita que te pasó y hago y hago la fórmula de mí no me da el valor que dale doble clic por favor primero espérate yo busco el salario de vendedores espérame que creo que es que ahí tienes en los salarios un error espérame yo miro mi pantalla secretaria millón 136 hija secretaria es un millón 136 un millón 31 804 ya te dio 923 y listo usted quien sigue con gusto linda había otra compañerita que tenía chicharrón pero no me acuerdo a mí a mí a mí a mí a mí y lisa dale compárteme pantalla por la comparte contra tres vídeos de tata tata esto hazme tu pregunta clara y concreta qué es que a usted le dan 194 001 algo así en el total pero ven y hita un momento por favor muéstrame completo el presupuesto del primer trimestre desde los salarios desde acá redúcelo un poquito más esconde la pestaña de arriba pues reduce como llama eso para tendencia fuente pero en el espacio en blanco ok acá en el espacio en blanco al ladito donde dice fuente no yo no dije que presionar a la tecla b donde dice fuente en la parte que está en blanco ahí dale clic derecho ahí en la parte que está en blanco no en ese puntico yo no dije que presionara esa tecla entre fuente y ese puntico hay un espacio en blanco aquí virgen bendita venga yo le comparto pantalla y le muestro en un espacio en blanco aquí este espacio está en blanco listo luisa mírame pues porque lo voy a hacer ya clic derecho contraer cinta de opciones listo pero si te paras en ese puntico te vas a ir para otro lado en el espacio en blanco vuelva compártame pantalla por favor listo quieta 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 y pone esos números un poquito más grandes que yo no los alcanzo a entender qué pena ok o cambiarles el tipo de la letra creo que fue que tú les cambiaste el tipo de la letra esa es con la que viene mi archivo ok vale ponlas un poquito más grandes por favor y un momento que se me se pone el intercomputador cuando comparto listo empecemos porque tienes malos los sueldos entonces el sueldo del gerente es un millón tres noventa Luisa el sueldo del gerente es un millón tres noventa tres millones tres noventa tres millones tres noventa noventa es tres noventa sí enter ahí ya nos dieron los salarios de ochocientos cuatro nueve veintitrés ahí ya nos dieron los salarios listo ahora sí muéstrame abajo el dato total de de todo esto treinta y seis quinientos ochenta y uno doscientos cuarenta y ocho listo y muéstrame el gran total por favor que lo tienes escondido Luisa la columna de totales que la tienes apiñada por favor amplíela sí profe es que el computador me pone un poco lento listo Luisa amplía la columna de totales listo alguien más mientras Luisa saca la piñado que tiene chicos quién más necesita ayuda enseguida profe yo quería saber cuál era el total por eso vamos para abajo entonces Luisa ya me da eso es que tienes un pequeño problema primero por qué no me totalizaste las otras filas yo lo sabía ya lo sabía totalizar en serio que sí porque me daba ciento noventa y cuatro un número todo raro no listo necesitas totalizar todo para poder seguir mirando listo cuál de los chicos está preguntando el total total yo profe Esteban este también te muestro el archivo ah listo profe sí 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 me dio ¿sí te dio? ok muchas gracias listo con gusto mijito listo jóvenes hello listo jóvenes yo creo que sí pues yo creo que sí porque no me ha contestado ninguno bueno jóvenes nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles se cuidan muchísimo muchas gracias profe feliz fin de semana un abrazo que estén bien igualmente chicos chao